Música Y bueno amigos, pues nosotros en nuestra visita aquí a Santa Fe de la Laguna, pues también como ya todos sabrán, por la muerte de mamá Coco, de la película Coco, que wow, se hizo súper famosa, y pues la ancianita se ganó el cariño de muchísima gente. De hecho, la japonesita, cuando supo de la muerte de mamá Coco, que tuvo ese deseo de venir a dormir, como que dice el último adiós, porque dice ella que ellas la vinieron a conocer en persona. Sí, de hecho la japonesita, tú viniste a conocerla en persona, yo vine, pero nosotros ya no pudimos entrar, porque estaba muy muy grande la fila, entonces teníamos que irnos, entonces pero la japonesita sí pudo conocerla en persona, así con mi cuñado, y pues ahora, pues su lamentable fallecimiento, ¿verdad? Pero ahora sí que, imagínate tantos años de edad, 109 años, entonces en cierta forma como que así de, no sé, una cierta tristeza, nada de decir, órale, pues la verdad sí se ganó el cariño de mucha gente. Y el niño, aunque es muy pequeño, sí estaba con eso, porque sí vio como 3, 4 veces la película de Coco, y estaba mamá, que se me dio mamá Coco, mamá, que se me dio mamá Coco. Y pues sí, la verdad sí, se ganó el cariño de todos, desde el más pequeño hasta el más grande, se pudo ganarse el cariño de la audiencia, y pues aquí vamos a esperar a que... Sí, esperemos que alcancemos, ¿verdad? Sí, esperemos que alcancemos. Esperemos que alcancemos un rato, pues ahorita ya están ahí en la iglesia. Sí. No sé, creo que mi mamá también quiere ir a ver algunos trastes, vamos a ver, porque también no hemos comido todavía, entonces vamos a comer algo, y pues me imagino que por aquí va a salir. Entonces vamos a ver si vamos a comer algo primero, si estamos esperando, porque la verdad la iglesia está llena. Sí, porque apenas comienzo a hacer el menú. ¿Apenas? Sí, entonces sí. Bueno, no sabemos, pero ahorita vamos a ver, mientras vamos a ver para acá. Sí, a ver qué es el rato. Así es. El almuerzo. Ajá. Y si nosotros vamos a comer algo, ahorita les seguimos mostrando, a ver qué pasa. Y pues ahora sí que para toda la familia de mamá Coco, les dé así, no es más sentido pésame que sea pronto la fortaleza, porque la verdad duele perder a alguien de la familia, entonces de verdad que nuestras condolencias para toda la familia de mamá Coco. Entonces nosotros mientras tanto vamos a ver qué más sigue, vamos a ver qué más podemos encontrar por acá, y mientras les seguimos mostrando. de decirles que lasду a la familia de mamárieron. De decirles que no son así, así es todo lo que estás haciendo. Dímelo, la shadera de castellosobos, Música Dímelo , mía, el maíz, Dímelo, la shadera de castellos los capómetros 93君 de mano aunque el shape citylares cifra del plástico y si no hayOUGH Tú me mueves un poco loco Que el cielo no está solo, ay amor, ay amor Que el rojo es de azul, ay amor, ay amor Es de empezar de vez, ay amor, ay amor Que el cielo no está solo, ay amor, ay amor Tú me metes un poco loco, un poquito que yo Estoy en el cielo, que el cielo no está solo, yo estoy en el cielo Tú me metes un poco loco El cielo no está solo, ay amor, ay amor Que el rojo nos dicen, ay amor, ay amor Tú me safes, ay amor, ay amor Tú me metes un poco loco, un poquito que yo Que el cielo no está solo, yo estoy en el cielo Que el cielo no está solo, yo estoy en el cielo Y el cielo no está solo, yo estoy en el cielo Tú me mueves un poco loco ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Gracias por ver el video.